Hola, hola, hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video, otro nuevo juego, otro nuevo juego, pero si las mismas chicas, espero no, espero no, este, no se aburran, de ver tanta belleza, no, como se van a aburrir, y si se aburren, pues, sorry, no podemos ponernos otras caras, cambiar de cara no podemos, no, yo de cara no quisiera cambiar, de cuerpo y para qué, pues, sí, lo único, hay cosas que sí quisiéramos cambiar, por ejemplo, yo, o sea, quisiera tener cintura, y yo también, o sea, todo completo, y si tuviera, si alguien le pagara alguna operación, una operación, que sería, ay, no sé, fíjese fíjese que, no sé, la verdad, porque a mí me da un poco de miedo, por tantos casos que he visto, no, y fíjense que hablando así, no, a veces no las operan bien, ajá, pero eso, no sé, cierto que no tengo dinero para hacerlo, no, pero yo digo, sí, en sus sueños, en los sueños, o sea, solo imaginémonos, nada más, ajá, pero, la verdad, no, un arreglito en su cuerpo, ¿por qué se hiciera?, no sé, quizás me pusieron un poquito de malo, o sea, sí, igual yo, no, pero eso, no, la cintura, reducir, reducir el abdomen, sí, el abdomen, también, yo también, porque miren, tengo muchas llantas, ve, muchas llantas, muchas llantas, buenas, tenemos muchas llantas, sí, pensamos, ajá, y saben que solo grasa comemos, que una verdurita, no la comemos, hablando así, soy una, ya, sí, ser sano, sí, por ejemplo, el aceite, de oliva, carísimo, tengo que sacar ese otro, el chuli, ajá, entonces siento yo que, pero para eso hay que tenerlo, sí, pues sí, un billetito, es algo que no tenemos, cabal, pero ni más, algún día, algún día, algún día, vamos a buscar algún sugar, y ahí sí se van a hacer los arreglitos que quiero, ahí sí, todo, todo, bueno, así que vamos a hacer otro juego, sí, bueno, el juego consiste en, en agarrar el qué, sí, así quisiera ser yo, ay, es que viene y trae un par de serenitos, fíjense que, sí tengo unos varios pares, pero todos los regalados, mejor, pero como dicen que los regalados no hay que buscarle el lado, es lo mejor, porque tiene un montón cada vez que viene y trae un par, me imagino que más va a tener de zapatos, y usted, ni yo, 8 es el suyo, y el suyo, 38, eh, 5, 5 y medio, 6, sí, no, ve, mire, ve bien pequeño, no, pero, mi mami, igual que mi este, tal vez alguna así, menos, y el de ella es 9, y el piejota es bien, bien ancho, ajá, no, el mío es 5, 5 y medio, 6, yo es grande, pero no es ancho, no, el suyo es delgado, el mío sí está malo, es pie, es pie, pechito, seco, así es mi hermana, que no lo engorda, aquí nos vamos a poner, vamos a, vamos a inflar las topejigas, me pongo ya, para salir enfrente, no sale, como no, pero están como de espalda, Pero le va a dar el sol No, no las agarro Pero si me pegaría el sol Ya Cuando Cuando estemos inflando las vejigas Así puede tocarnos a nosotros Y cuando estemos tirando la cola para que salgan Ajá Ya Si La vamos a explotar las vejigas La vamos a inflar Y después Vamos a Tirar las bolas Que caigan en los tres vasos Si Son cuatro bolas para uno Ajá, y las tiene que meter Hasta que los meta Si no los mete Si Caben Si caben Ya la me di Ah, caen Tal vez no se caen Si se va Es carmen Es carmen No No, no se caen No, no se caen Ese vale Ese vale Ajá Y penitencia 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 Que haga Que haga 25 sentadillas Le van a doler los pies 20 Con 20 creo que sí Porque yo he hecho 20 No me rindo mucho O abdominales Ay no Eso no puede En el monte En el monte Va Y la vamos a flotar como querramos Sin empezar a sentar No Como sea ¿Con el tiempo? Si, como sea Vale Ya 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 Se le salió Le ganó Celina Ay Ya Ya Casi Hay una Otra Que es bien Viva La Claudia Ay Ya Casi Ay 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 Se salió Se salió Se metió Pero se salió Vale o no Vale o no Si Yo no aguanto Ah pues gané Vaya Penitencia Pen Penitencia Penitencia Va Primero la penitencia Y después el regalo Otro premio Y le va a decir No No me gusta Ella Ella va a terminar Comiendo Ahorita no quiero Ahorita no quiero Ando llena Va a decir No No Decía una señora No No Ya no Ya no Ay no sé Bueno Bueno vamos a las Sentadillas Dimos Veinte Va Ay Este se no aguanta No dicen Que me cancela La verdad Claro que sí La vamos a contar Y la va a ser así Abierta Para el estómago Si me abro mucho No me voy a poder levantar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Salida Ya acuerde Ocho Cuatro Cuatro Nueve A quince Diez Once Doce Trece Cuatro Quince Hasta ahí nos vamos a dar Eran veinte Pero ya no aguanta la muchacha No aguanta Así que así nos despedimos Con las sentadillas De la selina Así que muchas gracias Y nos seguiremos viendo En un próximo video Bye